El IBEX 35 ha logrado superar el nivel de los 10.100 puntos. En concreto, el selectivo español se ha revalorizado un 0,81% hasta los 10.144 puntos, gracias, sobre todo, al impulso de Siemens Gamesa y Telefónica. La energética ha sido el valor que más ha crecido esta sesión, casi un 10% después de presentar dos nuevos aerogeneradores. Le han seguido el conglomerado de medios Mediaset y la petrolera Repsol. Esta última ha subido cerca de un 1,9% después de que Standard & Poor's haya elevado su calificación crediticia. Sin embargo, en la parte baja de la tabla se han quedado accionadas con una caída de casi un 1%, Merlin Properties y Bankia, con una bajada de más de un 0,4%. Respecto a la entidad bancaria, el ministro de Economía, Luis Teguindos, ha declarado que el Estado tiene intención de privatizarla tan pronto como sea posible. Aparte del IBEX, el resto de bolsas europeas también han cerrado en verde esta sesión. La que más ha crecido ha sido la bolsa de Londres, más de un 1%, impulsada sobre todo por la petrolera Royal Dutch Shell. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.